Uno de los temas importantes de la semana que van dentro del pleno ordinario de este mes es la creación o no de un campo de hierba artificial. Digo creación o no porque el equipo de gobierno sí está dispuesto a sacar adelante este proyecto que lo demandan los vecinos, entre otros los clubes de fútbol del municipio. Pedimos simplemente el reacondicionamiento del campo o la ciudad deportiva de hierba artificial para poder cubrir toda la demanda que necesita este municipio en cuanto a usuarios. La utilización de este campo está totalmente inutilizada, no se puede utilizar para todos. Nosotros ahora mismo en el municipio contamos con más de mil pistas federadas, hablamos solo de fútbol base. Tenemos unas listas de espera muy grandes que no podemos atender debido a que no tenemos unas instalaciones para poder cubrir. Pero algunos partidos de la oposición, como es el caso de Ciudadanos, no quiere que salga adelante este proyecto bajo las premisas que ha marcado el Partido Popular. Así nos lo contaba en los micrófonos de Onda Cero Sierra el portavoz de Ciudadanos, Julio Enche. En el campo de fútbol hemos dicho, ojo, no precipitación, no prisas, vamos a intentar buscar el contento a todos. El contento a todos es que haya un buen campo de hierba y se puede ver buen fútbol en Villalba, que se pueda practicar el eletismo en Villalba y que esa demanda, que entiendo y es lógica y necesaria, de otro campo más, de hierba sintética, ver otras opciones. Que puede ser acuerdos con entidades o colegios que tienen sus campos privados, si es que podemos llegar a un acuerdo, llegar a acuerdos con municipios cercanos, que eso es filosofía de Ciudadanos, o incluso crear o construir una tercera pista si es posible. Desde el grupo de gobierno del Partido Popular, Adán Martínez, el concejal de deportes, defiende la postura de los usuarios y la postura del equipo de gobierno acerca de sacar adelante este proyecto de campo de hierba artificial. La filosofía de Ciudadanos es poner problemas a todo lo que se plantea. Es decir, Ciudadanos intenta ponerse de lado, de perfil a todas las circunstancias y sabe que al ser concejal y su equipo de Ciudadanos tiene que asumir con sus decisiones y con sus votos la responsabilidad, porque va a ser corresponsable de su decisión en el próximo pleno de jueves. El atletismo, vamos, ya me comprometo y lo saben perfectamente que mientras que yo sea concejal y esté el equipo de gobierno no va a desaparecer el atletismo. Nosotros seguimos teniendo las instalaciones, seguimos teniendo la pista de atletismo, los saltos. Vamos a condicionar la parte de arriba para que puedan hacer el tiro con los discos y con todo el mazo, es decir, todo lo que ellos pueden hacer. Evidentemente la jabalina no se puede tirar, porque estroparía el césped artificial. Hay que decir a todos los oyentes que todos los vecinos asumimos con los impuestos un mantenimiento anual del césped natural de 76.000 euros, que no se utiliza y que además el césped solo se puede utilizar una vez de entrenamiento, es decir, jugar un partido y entrenar otro, porque es las condiciones que tenemos del césped natural. ¿Qué pasa que si tuviésemos el césped artificial? Se incrementaría en 10 toda la utilización de la instalación.